El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi mente como es Venga el ritmo como lo tienes, hago música que te entiendes El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere hacer toda mi mente como es Mira el ritmo como lo tienes, hago música que te entiendes Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Una solita, una solita, una solita, una solita Es como si, es como si, mi querido La 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 Hoy tu francia era con la mano